La biotecnología es el conjunto de técnicas, procesos y métodos que se utilizan sistemas biológicos y organismos vivos o algunas de sus partes para obtener o modificar una amplia variedad de productos. Es un área multidisciplinar que se basa tanto en la biología como en la química como en otros campos del conocimiento muy variado. Entre otras aplicaciones se utiliza en el sector de la agricultura, en la alimentación y en la medicina. En definitiva, la biotecnología se basa en emplear la maquinaria biológica de los seres vivos en beneficio del ser humano.